Que difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se asegura la suspira al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha ponos dergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala pero mía Tan humana como la contradicción Que difícil se me hace seguir pagando en un viaje Esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Gracias por ver el video.